Ya FM Villahermosa, veinticinco mil watts de potencia en el noventa y cinco punto siete, XHTAB, paseo sumacinta sin número, esquina ayuntamiento, colonia Gili Sáenz, Villahermosa, Tabasco, México, teléfonos trescientos quince quince cero nueve y trescientos quince veinte ochenta y cinco, triple W punto ya punto FM, ya FM, impactante.